El precio es lo que se cobra por un producto o servicio, el costo es lo que se necesita para producirlo y el valor es la percepción del cliente sobre los beneficios que obtiene al adquirirlo. ¿Cuál creen que es el más importante? Aquí se lo explicamos en Digitalks. Bienvenidos a Digitalks. En el mundo de los negocios hay una diferencia muy importante entre el significado de costo, precio y valor. El costo es lo que inviertes en producir un producto o servicio. Es lo que te cuesta la mano de obra, la materia prima o el tiempo que te toma organizar el servicio que vas a ofrecer. El precio, en cambio, es el monto que el cliente paga por ese producto o servicio. Normalmente es lo que aparece en la etiqueta, pero lo más importante es el valor. Porque a diferencia del costo que lo determina la producción, el precio que lo determinas tú, basándote en la competencia, el valor es lo que percibe el cliente de ese producto o servicio que le estás vendiendo. Por eso es crucial entender que el valor es el que determina que un producto o servicio sea exitoso en el mercado. Si tu producto solamente tiene un precio, pero la gente no percibe su valor, entonces no estarás haciendo nada. Entonces ya sabes, asegúrate de ofrecer valor en cada negocio que emprendas. Nos vemos en el próximo Digitalks. ¡Chao! ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!